Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El Carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y eso quiénes son? Los cronistas de Momo, ¡ja! ¡Anda! ¡Que mi amor! ¡Gracias! 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 La mamá es una moda inclusiva y le da lugar a todo el mundo. Por ejemplo, aquel muchacho que está solo. Señor, ¿está solo ahí? Sí. Bueno, suba, 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 que acá ahí tiene lugar todo el mundo, claro. ¡No! ¡Mirá quién es! ¿Quién es? Va a estar disfrazado. No vino Chubacá, no vino Arturito, tampoco vino mi chague. Si la princesa de ella le clavó el visto y lo dejó retirado. Oh, tan solo. Oh, tan solo. ¿Quién es? ¿Quién es tan? Voy solo, muy solo, muy reiterativo. Solo, 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 voy al tablado solo Pero si pido un chivito para dos, esto para mí Solo solito muevo un peón Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Solo en el cuarto, disfrutando de un encabezado En Guardian Leviosa Leviosa Ah, Leviosa Me encuentro solo, solo Bueno gente, sin para disculpar no tenemos cluv Vamos a comer unos panchitos ahora, 5 minutos De pronto les vamos a dejar unos tutoriales grabados no están ahora pero vamos a enseñar a como comer la sopa sin hacer ruido y pila de herramientas para que ustedes usen en su vida volvemos chicos me dejan solo me traen un panchito por lo menos solo me sufrir antes vos darías que alguien siempre había no más se vuelvan las juntas se va a regozar ya no quiero tres gambas regalar solamente para pagar una entrada mamá de más que un rato no hay que soltar pero no puedo olvidar al sol reunión jugar fútbol ir a la boca juntos caminando por los cantes que terror